En este día, te invito a ti a que lo acompañes y a que sigas tus pasos y a que nunca te invitas. A que todo el tiempo, cuando estés en crisis, cuando tengas algún problema familiar, cuando sientas que ya no tienes mal, te inviernes a creer. Te invito a ti, misionero, a que cierres tus ojos y que pienses en ese momento en el cual te sentiste en contacto con Cristo, resucitado dentro de la misión. Te invito a que pienses en ese momento en el cual tú sentiste la conexión con Cristo. Te invito a que le pidas a nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado, a que te ayude, a que te inspire, a que te dé ánimo de seguir adelante. Que nunca te quedes atrás, que nunca te caigas, que si te tropiezas, te sepas levantar, que puedas seguir con tu vida. Y que no sea esta la única misión a la cual haya sacudido, siendo padres de familia, madres de familia, hijos, hermanos, hermanos, que no sea la única ni la última misión a la cual haya sacudido. Así de embargo, miren a Jesús, miren a Dios, miren a la Virgen María, a que te inspire, a que te dé muchos momentos más hermosos como los que acabas de pasar en esta cena. Y a que a nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida por nosotros.